Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño Felipe Massa. Bueno, como dice el título de esta noticia, el futuro del brasileño Felipe Massa, actualmente que compite en Williams, podría estar o en el Mundial de Resistencia o en el Campeonato de Turismo Alemán o la Fórmula E, como dice el título de esta noticia. No se sabe si Massa va a estar o en el WEC o en el DTM o en la Fórmula E, pero todos sabemos que el brasileño descarta continuar involucrado en la Fórmula 1, no estará ya en la Fórmula 1 para la próxima temporada y todos sabemos que confirmó su retirada de la máxima categoría en el pasado Gran Premio de Italia y con esto se abrió un debate sobre su continuidad en el deporte motor. Ha descartado además el mismísimo brasileño que vaya a competir en su país natal y las únicas categorías que ha destacado que le interesarían serían el Mundial de Resistencia, el Campeonato Turismo Alemán o la Fórmula E. de hecho no sé exactamente cuál va a ser el equipo en el que... no sé cuál va a ser la escudería con la que va a correr Felipe... o sea, perdón, todavía no sé cuál va a ser la categoría en la que va a correr finalmente Felipe Massa, así que con el tiempo lo vemos. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.